En la Biblia encontramos multitud de lugares sagrados y sitios especiales para Dios y para nosotros, los cristianos. Lugares Bíblicos es una producción del canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones. Lugares Bíblicos es una iniciativa nacida desde la librería cristiana El Faro, con el único deseo de emprender juntos un agradable y edificante viaje a través de estos lugares emblemáticos de la Palabra de Dios. Queremos invitarte a venir con nosotros y recorrer a través de las Escrituras estos escenarios bíblicos registrados allí para conocer el significado y la importancia de ellos. Lugares Bíblicos Lugares Bíblicos Explorando por la Palabra de Dios Lugares Bíblicos Caminando con Dios Samaria En el Antiguo Testamento, Samaria se refiere a la capital del Reino del Norte de Israel, ahora conocida como las Ruinas de Sabastilla. Después de la caída de Samaria en el año 722 a.C., los asirios extendieron el nombre a toda la región después de nombrar la ciudad capital. La ciudad estaba situada a unos 90 metros de altura en una colina 67 kilómetros al norte de Jerusalén. En el Nuevo Testamento, Samaria se refiere a la región central de Palestina en lugar de a la ciudad. Los arqueólogos han descubierto las estructuras de diferentes épocas que van desde el tiempo de Omri, primer libro de los reyes, capítulo 16, versículos 23 y 24, hasta los días del Imperio Persa, cuando era una capital de provincia. No se han encontrado restos del templo de Baal en Samaria, primer libro de los reyes, capítulo 16, versículo 32, pero los arqueólogos descubrieron el palacio. Una piscina, primer libro de los reyes, capítulo 22, versículos 37 y 38, y posiblemente una parte de la puerta de la ciudad, primer libro de los reyes, capítulo 22, versículo 10, y segundo libro de los reyes, capítulo 7, versículo 1. La evidencia también indica que la ciudad estaba bien fortificada y resistió dos ataques importantes, primer libro de los reyes, capítulo 20, versículo 1, y segundo libro de los reyes, capítulo 6, versículo 24. En el palacio, los arqueólogos también descubrieron un gran alijo de artículos hechos de marfil, sin duda, del palacio de Acap, que construyó e incrustó de marfil. Primer libro de los reyes, capítulo 22, versículo 39, y el libro de Amós, capítulo 3, versículo 15, y el capítulo 6, versículo 4. Excavadores encontraron además una colección de 66 inscripciones a pluma y tinta sobre fragmentos de una jarra en una de las capas que datan del reinado de Jeroboam II. Estos son los primeros ejemplos conocidos de escritura hebrea y arrojan una luz sobre la lengua hebrea, su estructura, los registros administrativos que se mantenían en el antiguo Israel, los nombres de lugares y personas y la extensión de la influencia de Baal. Samaria cayó ante Samlamazar, quinto, después de un asedio de tres años, segundo libro de los reyes, capítulo 17, versículo 6. Al año siguiente, los habitantes se negaron a pagar el tributo. En consecuencia, Sargón II los castigó trayendo colonos de otras zonas conquistadas, segundo libro de los reyes, capítulo 17, versículo 24. Sus propios reportes dicen que deportó a más de 27.000 israelitas a otros lugares en Siria, Asiria y Babilonia. Durante el periodo romano, Gavino restauró la ciudad. Más tarde, Herodes el Grande expandió y fortificó la ciudad de Samaria. Fue nombrada Sebaste, que en griego quiere decir Augusto, en honor de César Augusto. Todas las referencias del Nuevo Testamento se refieren a Samaria como el distrito y no como la ciudad, aunque algunos estudiosos creen que Sabaste fue visitada por Felipe el Evangelista. Hechos, capítulo 8, versículo 5. Samaria, un lugar con una historia en la Palabra de Dios. ¡Gracias!